Hola familia, bueno ya estamos a martes y hoy os quería hacer una pregunta ¿Qué os parecería a vosotros si yo estuviese grabando este vídeo hablando de lo que fuese, de cualquier tema a la vez que como? No sé, a mí, así a lo primero a lo primero, me parece extraño Extraño y un poco una falta de educación porque, bueno, digamos que es la educación que a mí me han dado El comer y hablar todo a la vez no lo veo muy factible Y menos el estar enseñándoos como estoy ahí comiendo Con esto quiero hacer un inciso porque, claro, diréis Bueno, ha habido ocasiones en las que has enseñado una caja de estas que te has pedido Y resulta que has probado algo Sí, he probado algo, un trozo de algo o he bebido un sorbo de algo Para deciros, pues mira, está bueno, no sabía como era, no lo había probado nunca o cosas así Pero no podría estar haciendo un vídeo intentando llevar una conversación de algo interesante o importante O algo y estar a la vez comiendo sin parar lo que se dice comer, comer Pero bueno, al lío Resulta que os hablo de todo esto porque esta nueva moda Esto que ahora parece ser que se lleva un montón Se llama mukbang Ha empezado mucho o tiene mucho auge en Corea del Sur Y es una palabra, bueno, son como dos palabras coreanas Creo que significan, es muk O sea, que se dividen en muk y en bang Que son alimentarse y retransmitir Es decir, retransmitir mientras estás comiendo Y no sé Yo por lo que he estado leyendo Hay mucha gente ahora que hacen eso Graban un vídeo Hablando de algo Y mientras están comiendo Es su día a día Algo normal a la hora de comer Lo que hacen es que ponen la cámara, le dan al play Y empiezan a grabar tanto como empiezan a comer Dicen que para ciertas personas Sobre todo en países como Japón O como Corea O así Estos vídeos son beneficiosos Porque digamos que son personas que se sienten solas Y en muchas ocasiones Pues tienen el momento de comer O el momento de cenar O cosas así En soledad Y entonces lo que hacen es que con estos vídeos Se sienten como en una conversación En plan Acompañados a la hora de comer Digamos que dejan un poco atrás esa soledad Por esa parte me parece súper bien Porque sinceramente Nadie quiere sentirse solo Nadie le gusta sentirse solo Sea la situación en la que sea Sea comiendo Sea estando un día en casa Sea la manera que sea Pero no sé Yo no me vería haciendo un vídeo Hablando con quien sea A la vez que estoy comiendo Que eso no significa Que yo por ejemplo A la hora de comer En mi casa No hable No Claro que tengo conversaciones Y claro que Que pues eso Que intento amenizar un poco la comida De manera que pueda estar hablando con alguien O pueda estar viendo las noticias O pueda estar haciendo algo Eso está claro Pero una cosa es tener a una persona a tu lado Y con la que puedes ir hablando De algún tema Yo te pregunto Tú me preguntas Yo te cuento Tú me cuentas Y otra cosa es simplemente Tener a alguien Enfrente de tu cámara O sea Enfrente de ti En un vídeo En el que estás viendo Cómo come Y cómo habla Y es una persona A la que tampoco le puedes contestar O sea A mí se me veía raro O sea Sí que es verdad Que en alguna ocasión Comiendo Me he puesto un vídeo Porque he estado yo sola en casa Y he estado viendo Pues un vídeo de alguien Que me gustase Pero No me ha hecho tampoco Sentirme Más acompañada También están diciendo Que estos vídeos Comiendo Pueden incluso Llegar a ayudar Mucho A las personas Que tienen Trastornos Alimenticios Entonces También me parece importante Sí que creo Que es bueno Si a esas personas A lo mejor Ver a alguien Que está comiendo Les ayuda A ponerse Digamos En la situación De que no es malo comer O sea Que no te tiene que avergonzar No tiene que molestarte Y que bueno Que siempre es Una cosa beneficiosa Pero no sé Hasta qué punto De verdad Puede hacer Que esas personas Que tienen ese problema Puedan llegar A Con esos vídeos Dar el paso A A intentar Normalizar Sus Sus comidas El comer normal En intentar Verlo como algo normal No como que están haciendo Algo malo Y que Están gordas O que Comernos bueno O cosas así Entonces No sé También esto me hace pensar Un poco Hasta dónde estamos llegando Hasta qué situación Estamos llegando En el que Preferimos poner Un vídeo De una persona Para que nos Acompañe Digamos A la hora de comer Que a lo mejor Por ejemplo Salir a la calle Comer con otras personas Quedar con unos amigos O No sé O simplemente Ir a un bar A un restaurante O algo Y comer Allí Que por lo menos Aunque a lo mejor No tengas a nadie En tu En tu misma mesa Pero puedes tener Gente alrededor Puedes Fijarte En En lo que hacen En lo que no No sé Hasta qué punto Estamos a veces Ya Llegando Rozando el extremo De De siempre tener que Acudir a A internet Para Para incluso Sentirnos eso Acompañados Es verdad que Según también Qué situación Estés pasando Por tu vida Muchas ocasiones Un Acompañamiento Aunque sea Por medio De un vídeo Es muy muy importante Que alguien te hable Que alguien te cuente Cosas O Sentirte Pues eso Pues como que Formas parte De una comunidad De De un círculo Es bastante Bastante importante Entonces es un poco Es un poco raro El sentimiento Y eso Es un poco extraño Pero no sé Me ha llamado muchísimo La atención eso Sobre todo El decir Bueno O sea Hacer un vídeo Comiendo Es que Para mí son dos cosas Totalmente distintas Porque yo cuando hablo Aquí con vosotros Puede ser un tema Súper Chorra Puede ser Tonto Para quien no A lo mejor No sepa Lo que significa Chorra Pero puede ser A lo mejor Un tema Que no tenga Importancia Puede ser un tema Que sí que sea A lo mejor Importante Puede ser Algo en plan Gracioso Puede ser Miles de cosas O sea Es verdad Yo aquí en el canal Hago miles de cosas De esas No siempre un tema Es importante Y serio Y tal Ni siempre un tema Es divertido Gracioso Y despreocupado Pero Para mí Por lo que a mí Me han enseñado Es Una falta de educación El estar Comiendo Así en plan De verdad Mientras estoy hablando De algo Que a mí Por lo menos Me parece Importante Sí que a lo mejor En algún momento Me veréis Que a lo mejor Salgo comiendo Yo que sé Algo Probando algo O en algún reto Algún juego Alguna cosa así Por reírnos O divertirnos un rato Pero si de verdad Necesito deciros Algo importante Si de verdad Algo le encuentro La cosa seria La cosa Pues eso Que me parece Que necesita Un poco De seriedad Pues no No creo Que lo hiciese Comiendo Y tampoco Me pondría A hacer esos vídeos Simplemente Porque estén Bueno En auge total Y sean súper virales Y tengan millones Y millones de visitas Porque no es lo mío No me sentiría a gusto Ni me sentiría cómoda Pero bueno La gente Que sí que lo está haciendo Que se siente cómoda Que tal Me parece genial Hay una chica Francesa Por lo que he estado leyendo Que se ha apuntado Digamos un poco Al carro este Del mukbang Y lo que hace Es que Una vez a la semana Graba un vídeo En el que sale comiendo Pero casi siempre Que sale comiendo Comida basura Kentucky McDonald's Chino Comiendo además A lo bestia Que es lo que pasa Que ella graba Un vídeo a la semana Con esa clase De vídeo O sea Comiendo así De todo Y a lo bestia Y sin tener Vergüenza Ni preocuparse Por nada Y luego El resto de la semana Lo que hace Es cuidarse Cuidarse Comer verduras Comer frutas Comer legumbres O sea Comer bien Comer sano Y variado Pero ese día Lo tiene como un día Para eso Para lo que Quiere es Hacer ese vídeo Comer de todo Que la gente lo vea Que a la gente Le llama la atención Y le gusta Y tener Millones y millones De visitas Y así pues En unos meses Parece ser Que ya Ya digamos Que ha cogido Un buen ritmo En Youtube Y está muy Por encima De muchas otras Personas Que a lo mejor Iban vídeos Y vídeos Currándoselo Para intentar Llegar a la gente Entonces Bueno Esto es así Así es internet A veces Nos parecerá Más justo O menos justo Nos parecerá Mejor o peor Pero bueno Cada uno Que haga lo que quiera Como quiera Y cuando quiera Simplemente Os lo he dicho Porque me ha parecido Súper llamativo O sea No sé Seguir a gente Simplemente Que haga vídeos Comiendo Me parece algo Que para mí Por lo menos Para mí Bajo mi humilde opinión Lo veo una tontería Es algo que perfectamente Te puedes ir a un restaurante Si tú estás Si tú te encuentras solo Te puedes ir a un bar O un restaurante Y ver Que hay gente Comiendo Es normal A la hora de comer O de cenar Es normal Hay gente comiendo Entonces No sé Yo no creo que me sirviese Para sentirme Más acompañada Sí que es verdad Que en ocasiones Para entretenerme No para sentirme acompañada Sino para entretenerme Si yo he estado sola Lo que sí que he hecho Ha sido Es ponerme A lo mejor un vídeo Para verlo Mientras como Pero sí Estoy con alguien más Prefiero dejar atrás El ver ningún vídeo Ni nada Que me entretenga Porque lo que quiero Es compartir mi momento Mi tiempo Con las otras personas Que están al lado mío En la mesa Pero bueno Ya os digo Que es simplemente Mi humilde opinión Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Que por lo menos Os haya parecido Bastante interesante Que si os ha gustado Que le des al like Si no os ha gustado A los leones Que no pasa nada De verdad Nadie se enfada No me molesta Que si queréis dejar Vuestros comentarios Por aquí abajo Ya lo sabéis Estoy encantada De contestarlos Y de verdad Muchísimas gracias A los suscriptores Cada día somos más Es impresionante Y os estoy muy 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 agradecida De verdad Muchas muchas gracias Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Y que sigáis viéndoos Todos los días Todos los vídeos Que haga Pero bueno Que si queréis ver vídeos De estos comiendo comida También Vale Iros para allá Que nada De verdad Muchas gracias Muchos besos Y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!